En un pueblo andaluz, bajo el sol y el azul Vive un burro especial con un corazón leal Platero es un hombre, suave como algodón Vamos a conocerlo, en esta canción Platero, Platero Platero, Platero, burro de algodón Con tus ojos brillantes, llenos de ilusión Platero, Platero, amigo de verdad En tus pasos suaves hay felicidad Corre por los campos, entre flores y sol Con su pelaje blanco, es un gran campeón Siempre está contento, siempre quiere jugar Platero es un amigo que no puedes olvidar Platero, Platero, burro de algodón Con tus ojos brillantes, llenos de ilusión Platero, Platero, amigo de verdad En tus pasos suaves hay felicidad Cuando cae la noche y el día se va Platero se acurruca acá bajo la luna ancha Sueña con aventuras, en su mundo ideal Platero, nuestro amigo siempre será especial Platero, Platero, burro de algodón Con tus ojos brillantes, llenos de ilusión Platero, Platero, amigo de verdad En tus pasos suaves hay felicidad Platero, Platero, burro de algodón Con tus ojos brillantes, llenos de ilusión Platero, Platero, amigo de verdad En tus pasos suaves hay felicidad Platero, Platero, amigo de verdad